La historia de Jimena Coz es muy interesante. Desde la pandemia, cuando estaba en la preparatoria, inició con un sueño que hoy, gracias a su madre, se convierte en una excelente empresa, con más de 30 productos recomendados. Ella actualmente estudia la carrera de contaduría, está en séptimo semestre. Una excelente mujer, orgullosamente mexicana, ejemplar, que tiene un futuro muy bonito. Bienvenida este día. ¿Cómo estás, Jimena? Hola, hola, Paco. Muchas gracias por invitarme, bueno, por darnos la oportunidad a los jóvenes emprendedores de estar aquí. Es muy importante para las pequeñas empresas que nos tomen en cuenta. Claro, claro. Es muy bonito. Oye, por allá, Mayito Camacho, o mi querido Julio, o Román, allá tenemos los productos. Ahorita los van a ver en un momento, de verdad. Jimena, inicias con galletas. Exacto. Como una botanita para ti, para tu mamá. Sí, claro. Bueno, iniciamos. Muy bien. Intentando cambiar nuestro estilo de vida, que fuera más saludable, que fuera más, hasta cierto punto, minimalista. Dejando de lado los productos que contienen químicos, conservadores. El gluten. El gluten. Que le hace mucho daño, ¿no? El cuerpo. Claro, claro. Ahorita tenemos también productos con base de harina de avena. Entonces, bueno, esa es otra historia, ¿no? Entonces, iniciamos haciendo una receta de galletitas para compartir con la familia. Y dije, no, pues, ¿y si las vendo? ¿Y si las vendo en la escuela? Yo digo que sí les va a gustar. Oye, perdón, Jimenita. Sí. Vamos a ir a promocionales y vamos a regresar con tu historia. ¿Qué te parece? Ah, claro. Vamos a promos y ahorita regresamos. De verdad, la historia de Jimena Cos no se la puede perder. Ahorita regresamos. Mira, Juanito, qué bonito. Ahorita, mi querido Julio, tú que eres un maestro de las tomas, vean lo que está haciendo esa niña, ¿eh? Increíble y además hay que apoyar. Hay que apoyar el emprendimiento. Ahorita lo van a ver. Y precisamente, Jimena, muchas felicidades porque inicias con unas galletas y hace rato lo platicábamos, tienes más de 30 productos a la venta. Así es. Más de 32 productos diferentes los tenemos empaquetados individualmente para su mayor conservación, para mayor higiene. Oye, estamos viendo tu marca, pero cuéntale al público qué es lo que ofreces. Ok, nosotros ofrecemos postres y snacks exclusivamente para cualquier ocasión, ya sea bodas. Oye, veo que hay galletas, pancito, cheesecake. Sí, tenemos de todo. Postres fríos, panadería, postres más grandes, de diferentes presentaciones. Hay de todo. Oye, pues muchas felicidades. Este emprendimiento es muy interesante. Oye, ¿cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama Noemí. Noemí. ¿Te hagas bien con Doña Noemí? Claro, claro. ¿Es tu mejor amiga? La amo mucho, sí. Señora Noemí, muchas felicidades porque hace muchos años tu mamá creyó en ti y hoy juntas tienen una pequeña empresa. Sí, exacto. Me platicabas que orgullosamente ofreces tus productos salón por salón. Sí, estoy en la UJAT Central donde es DACEA y DAEA. O sea, donde están los... ¿Estudios contaduría? Exactamente, estudio contaduría. Voy en séptimo semestre y yo voy ofreciendo salón por salón. Igual hay grupos de ventas, grupos de WhatsApp de ventas. Entonces ahí los publico y hago de todo. Hago malabares, pero ahí siempre estoy vendiendo. Oye, y de pronto te toca la pandemia. ¿Cómo llevaste esa parte de la pandemia? ¿Hay una pausa o hacías productos, los entregabas en línea? ¿Cómo viviste esa etapa? Hubo una pausa totalmente. O sea... Congeló por completo el proyecto. Exacto. Hasta que regresamos a clases presenciales, fue que me animé otra vez a vender otra vez galletitas, igual. O sea, tú inicias con galletas. ¿De nuez? ¿De qué eran las galletas? Sí, las galletitas eran pequeñas. Hacíamos de nuez o chocolate. Y actualmente ya las galletas que vendemos ni siquiera se parecen a las que hacíamos anteriormente. O sea, han ido evolucionando. Exactamente, igual todos los productos. Y además hay algo muy importante. Los productos que vendes son completamente sanos. Sí, ya que no tienen conservadores, ni químicos, ni colorantes artificiales. Puedo ofrecer productos de calidad que no dañan tu salud. Y sobre todo, que es un gustito calidad-precio. O sea, son porciones que van de acuerdo al precio. Ah, excelente. Oye, pues muchísimas felicidades. Jimena, ¿dónde te ves en 10 años? ¿Qué te gustaría? ¿Dónde te ves dentro de 10 años? Ya con tu propio negocio establecido con, podríamos decir, ya con diferentes sucursales. Yo digo que en todo el país. Oye, ¿has tenido la oportunidad de que estos productos ya se vendan en otros municipios? No. ¿O ha venido gente de otros, pero sí lo ha consumido otra gente? Claro, claro. Excelente. Pues ahí está. Oye, más adelante, de verdad, vamos a seguir platicando contigo en otra ocasión. Vamos a ir a conocer tu producto. Haz la invitación para que la gente consuma esto tan rico. ¿Redes sociales y número telefónico? Claro. Estamos en Instagram como Happiness Suite. Y mi número es 9934-37404. Igual, todos los días, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, estoy en Lujat Central. De verdad que si no encuentran a los cocodrilos de la laguna, me encuentran a mí vendiendo. O sea. Cuídate mucho. Tienes mucho carisma, pero sobre todo muchas ganas de salir adelante. Jimena Cos, un ejemplo de vida. Julio, vamos con más información. Ahorita regresamos. Estamos en este día.